Bueno, usted ya vio, así empezamos, saludando a los camarógrafos en su día, este sábado 29 de junio, especialmente al camarógrafo de nuestro programa, Willy Amarilla, y a quienes colaboran con Simplemente Corrientes, Jorge Martínez y Coqui Romero. Primera nota, con la doctora Eliana Kotliirevki, y con ella hablamos de running. La verdad, un buen año, con muchos objetivos y con mucho trabajo, por suerte, así que muy lindo. ¿Cómo fue lo de Ushuaia? Bueno, Ushuaia fue una carrera, toda una experiencia, una carrera muy dura, bastante peligrosa, con un clima que se dio bastante adverso, que creo que, más allá de que todos nos esperábamos, un clima rudo, pero hubo mucha tormenta, inclusive estuvo por suspenderse la carrera, bueno, le dio un tono bastante áspero, y bueno, una experiencia increíble, pero sí, bastante dura y bastante, por momentos, peligrosa, y con algún tinte que uno no está acostumbrado, porque, obviamente, los que vivimos en esta zona, encontrar la montaña con un clima tan duro, y con tanta nieve, y con tanto hielo, fue bastante complicado, pero bueno, la verdad, una experiencia increíble. Llegas a una meta y te propones otro objetivo. ¿Después de Ushuaia qué pasó? Bueno, no, después de Ushuaia, corrí una carrera, igual Ushuaia no fue hace tanto, fue en abril, después corrí una carrera acá en Margarita Belén, que es muy linda, una carrera de trail, muy lograda de la zona, y bueno, ahora ya me estoy proyectando para ir a Córdoba, que es una carrera que es una de las más multitudinarias de la Argentina, que se llama Amanecer Comechingón, yo fui a una de las primeras ediciones hace muchos años, y bueno, este año voy a volver al circuito, así que es un circuito que tiene el Cerro Champaquí, tiene el Cerro San Agustín, unos lugares de Córdoba muy lindos, así que ahora con todo el entusiasmo para esa carrera. Si bien vos le pones el cuerpo, seguramente tenés un equipo, sobre todo familiar, que te apoya. Sí, por supuesto, en todo, porque no sobre todo, no solo en las carreras, sino en el entrenamiento, en no poder hacer un montón de cosas como salidas, como un montón de cosas, porque bueno, uno tiene que estar adaptado a entrenar y a comer bastante bien, y a descansar, pero sí, gracias a Dios, no lo podría hacer de otra manera. El 13 de octubre, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el 13 de octubre tenemos una carrera de Columbia, acá en Corrientes, que yo vengo acompañando a la organización ya hace cuatro años, que es en Empedrado, que gracias a Dios está viniendo gente de todo el país, este año estamos con muchas ideas nuevas y con mucho apoyo de la marca, lo que le hace una carrera muy importante para nosotros, y bueno, estamos tratando de hacer una carrera que se disfrute y que sea importante, sobre todo para la zona.